Una mujer especial, no caída de otra manera Ella es una fecada morta que te atrapa y no te enteras Así es María, así es la que me guía Pero es de negros si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si no la bebés es seguro te va a faltar Un, dos, tres, un pasito bailar que María Un, dos, tres, un pasito bailar que no te enteras María, tan caliente y fría María, tan caliente y fría ¡Vamos! Es como un pecado mortal que te condena por Un respetismo sexual que te mueve loco, loco Así es María, tan caliente y fría Pero es de negros si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si no la bebés es seguro te va a faltar Un, dos, tres, un pasito bailar que María Un, dos, tres, un pasito para atrás María, un pasito bailar que María María, un hombre, un pasito bailar que no te enteras Un, dos, tres, un pasito bailar que no te enteras Un, dos, tres, un pasito bailar que no te enteras Un, dos, tres, un pasito bailar que no te enteras Un, dos, tres, un pasito bailar que no te enteras Un, dos, tres, un pasito bailar que no te enteras Un, dos, tres, un pasito bailar que no te enteras Un, dos, tres, un pasito bailar que no te enteras Un, dos, tres, un pasito bailar que no te enteras Un, dos, tres, un pasito bailar que no te enteras Un, dos, tres, un pasito bailar que no te enteras Un, dos, tres, un pasito bailar que no te enteras Un, dos, tres, un pasito bailar que no te enteras Un, dos, tres, un pasito bailar que no te enteras Un, dos, tres, un pasito bailar que no te enteras Un, dos, tres, un pasito bailar que no te enteras Gracias.